Música Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar como se toca en guitarra Youth de Xiaomi, es una canción preciosa y os la voy a enseñar además de forma muy sencilla Así que si te sirve este vídeo o aprendes la canción gracias a él Ya sabes que si le das un me gusta y te suscribas ahí abajo ayudas muchísimo al canal Y ya comenzamos con este tutorial Bueno, para tocar esta canción lo primero que hacemos es colocar una cejilla o capo traste en el traste número 2 de nuestra guitarra Y lo primero que vamos a aprender es ese arpegio tan bonito que tiene este tema y sonaría de la siguiente forma Música Lo primero que tenemos que hacer es colocar una posición poco común pero muy sencilla El índice lo colocamos en la cuerda número 4 traste número 2 El corazón lo colocamos en la cuerda número 3 traste número 2 Y el dedo anular lo colocamos en la cuerda número 2 traste número 3, de esta forma Y lo que vamos a hacer es dar con la mano derecha en la cuerda número 5 y número 2 a la vez Y ahora hacemos tercera, segunda y cuarta Quinta y segunda Y después tercera, segunda y cuarta Lo vamos a hacer dos veces Ahora tenemos que subir el dedo índice, este dedo una cuerda arriba Es decir, la cuerda número 5 Y esta sería la siguiente posición Y vamos a hacer exactamente lo mismo Quinta y segunda a la vez Y ahora tercera, segunda y cuarta Y esto se repite Quinta y segunda Y tercera, segunda y cuarta Pasamos ahora al acorde de do mayor y hacemos exactamente lo mismo Quinta y segunda a la vez Y ahora tercera, segunda y cuarta Y repetimos Y por último la menor séptima Que es como la menor normal pero levantando el dedo que pulsa en la cuerda número 3 Y hacemos lo mismo Quinta y segunda a la vez Y ahora tercera, segunda y cuarta Y repetimos Y todo unido y de forma lenta quedaría de la siguiente forma Ahora te voy a enseñar los acordes que tiene esta canción Si por casualidad no quieres tocar el tema con arpegio O simplemente en las partes más movidas quieres añadir estos acordes Con rasgueo que también quedan muy bien Solamente nos encontramos cuatro acordes Mi menor sería el primero El segundo sería un si menor séptima Que se hace como si menor Pero levantando el dedo que pulsa en la cuerda número 3 El siguiente sería un do mayor Y el último un la menor séptima Que se hace como la menor Pero levantando el dedo que pulsa en la cuerda número 3 En este orden estos cuatro acordes son los que nos encontramos Si no quieres hacer la canción con ese arpegio Puedes hacerlo con estos acordes Y con el siguiente rasgueo Como has visto simplemente Dos hacia abajo, dos hacia arriba y dos hacia abajo Por acordes Mi menor Dos hacia abajo, dos hacia arriba y dos hacia abajo Lo mismo con si menor séptima Lo mismo con do mayor Dos hacia abajo, dos hacia arriba y dos hacia abajo Y lo mismo con la menor séptima Yo te recomiendo que si vas a tocar esta canción Y te sale el arpegio En las partes que tú escuchas el arpegio en el tema Toques el arpegio Y en las partes de los estribillos sobre todo Pues puedes hacer este rasgueo Para darle un poco más de ritmo a la canción Y de esta forma ya podríamos tocar toda la canción perfectamente Porque nos encontramos las partes de los arpegios por un lado Que ya lo vimos al principio del tutorial Y después las partes más movidas Que simplemente tienen cuatro acordes Que ya también lo hemos visto Y con estos cuatro acordes y el rasgueo que hemos explicado También podríamos tocar ya todo el tema por completo Y bueno hasta aquí este vídeo Como siempre digo Espero que te haya gustado muchísimo Y también espero que te haya servido de algo Ya sabes que si es así Pues que le des un me gusta Y te suscribas Ayuda muchísimo al canal Y ya nos vemos en la siguiente Que va a ser muy pronto Así que un beso Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!